¿Puedo comunicar ya con Juani, con Juani Citroni? Juani, ¿estás? Hola, Uito, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la mesa y para la audiencia. Y si te sobran las entradas de Fragui, yo quiero ir, ¿eh? Ah, bueno, te anoto entonces. Yo sé que te gusta, además lo tuviste en tu programa también, charlando con Juani. Sí, es un genio, la verdad que un genio. Juani Citroni, te levantás temprano, Juani, ¿eh? Sí, me levanto cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana. Claro, porque haces de seis a siete acá, no es fácil. Claro, hacemos de seis a siete y de doce a trece. Y claro, y después de doce a trece es una pausa interesante, pero que, por supuesto, en todo ese tiempo estás trabajando para la División Noticias de la radio. Por supuesto, con la División Noticias toda la mañana. Estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí, gracias a Dios. Me considero afortunado, Hugo. Qué bueno, qué bueno. La posibilidad de hacer un programa de radio, de investigar, de formular alguna denuncia de vez en cuando, de jugársela por algún tema en particular. Esta semana la estás viviendo con una intensidad particular, ¿no? Sí, 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 indudablemente. Yo, cuando conocíamos la noticia del procesamiento de Marcelo Borbio, ex titular del ente portuario, comentaba algo al aire. Yo que, de alguna forma, para nosotros en la radio, que estuvimos investigando y que denunciamos un montón de irregularidades con el manejo del ente portuario, el puerto de Santa Fe, de alguna manera ver que la justicia avanza, y no solamente eso, leer el auto de procesamiento, que en todos los hechos y las justificaciones que toma el juez Pregasano para procesarlo, ver que lo que aporta el fiscal es lo que nosotros veníamos investigando y que nosotros veníamos denunciando, de alguna forma es una satisfacción, sobre todo porque consideramos que lo hemos hecho casi en soledad, como medio. Sol, desde el principio, dio a conocer lo que pasaba en el puerto de Santa Fe y nos mantuvimos investigando durante mucho tiempo. Y además hemos recibido agravios y un montón de cosas también con respecto a eso. Nos han tratado de operadores y de todo tipo de cosas, pero bueno, finalmente la justicia avanzó y decidió procesar a Marcelo Gordiós, lo cual por eso mismo también fue, de alguna manera, una semana especial. Además, creo que ha sido la noticia, hoy te escuchaba incluso, iba en el auto y te escuchaba con, dialogando con el diputado Mario Barletta, y todavía desde el propio radicalismo, que en este caso representa a Barletta, ellos insisten en defender, no sé si es el término, pero bancar a Brobióf, ¿no? Es tanto el intendente de la ciudad como Mario Barletta, que en su momento fue quien prepuso a Brobióf para hacerse el cargo del ente portuario en la gestión de Barletta-Biner, Barletta-Ciudad-Biner-Provincia. Ellos mantienen que la gestión de Brobióf a cargo del ente ha sido exitosa. La ven con muy buenos ojos y lo defienden, tanto el intendente como lo hizo hoy al aire Mario Barletta. ¿Y entonces? A ver, está bien que así sea también. Cada uno puede opinar y puede decir lo que piensa. Ahora, no se puede desconocer que la justicia está avanzando por otro camino. Cuando la justicia procesa a alguien es porque tiene pruebas suficientes como para creer que hay una gran posibilidad y que haya concurrido en los delitos por los cuales se le imputa. En este caso son negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, que no son delitos menores. Por lo menos el de peculado no es un delito menor. Es quedarse con bienes del Estado, a diferencia de la malversación de fondos, desviar fondos que iban a un fin, desviarlos hacia otro fin. El peculado es básicamente quedarse con bienes del Estado. Y dentro del auto de procesamiento cita cuatro hechos puntuales, que son justamente cuatro de los hechos que nosotros hemos investigado. Tienen que ver con relaciones de Marcelo Brobióf y cuatro empresas, entre ellas una que a la cual se le ha dado, te digo, inmediatamente de veces adelanto por la obra, la famosa obra de la calle del TC, que en realidad era una obra de la empresa Scarro Engler, una UTE, que en realidad era una obra de asfaltado de calles internas del puerto, a la cual se le ha dado mucha plata. La obra no ha sido terminada, y no solamente eso, sino que además muchos de los pagos que se le hicieron no fueron aprobados por el ente, sino que lo hizo Brobióf en persona. Ese es uno de los hechos. Otro de los hechos tiene que ver con otra empresa, Rumbo Portuario, que la empresa aparece en octubre del 2011, y a los dos días ya se le da una obra con importante suma de dinero, que no tenía ningún tipo de experiencia, y además es administrada por el cerno de Brobióf, el marido de Cecilia Brobióf, su hija. Otro de los hechos tiene que ver con Cascor Filipa, que es una empresa a la cual también se le han adjudicado trabajos dentro del ente portuario, y que pertenece ni más ni menos que al cuñado de Brobióf. El fiscal ha avanzado muchísimo en su investigación, y sobre todo teniendo en cuenta estas relaciones con las empresas. Y la otra es con Mundo Construcciones y con la empresa Coemic, que es actualmente quien tiene a cargo el asfalto de la calle, que en su momento el municipio había puesto un millón y medio de pesos, y el PC no pasó, y que bueno, finalmente ahora puso 6 millones más en la municipalidad, se terminó haciendo la calle, y ahora se va a trazar en esa parte el nuevo recorrido. Que esa es la obra que tendría que haber hecho Caro Engler, la primera empresa que nunca hizo. Una obra que se pagó 3 veces. Entonces, resumiendo un poco, estos son los 4 hechos puntuales que toma el fiscal para presentar su informe, y el juez Pegasano para dictaminar el procesamiento de Marcelo de Brobióf. La independencia de poderes, ¿no? Creo que en ese aspecto me parece que es importante el caso como para poder demostrarlo de alguna manera, ¿no? Es fundamental para la democracia, Hugo. Pero yo te hago una pregunta, decime a un político que esté preso en la Argentina. Bueno, claro, esa es la otra. Es la otra cara. Entonces, la verdad que... Por eso no es que nos ponemos contentos por todo lo que pasó, pero vemos que la justicia avanza, y es de alguna forma un poco de aire fresco, en el medio de tantas denuncias que hemos hecho, nos alegra ver que la justicia avanza. Y déjame decirte que el trabajo del fiscal Andrés es excepcional. Yo lo he leído de punta a punta. La investigación va por muy buen curso, y de paso te anticipo que se ha llamado a declaración indagatoria a José María Chémez, funcionario municipal, que forma parte del ente portuario. En principio, la situación era para el día viernes, aparentemente hay un pedido del fiscal de que se postergue para la próxima semana por cuestiones personales. Entonces, estamos ahí aguardando la confirmación final, pero estaría declarando entre el viernes y la otra semana, y la semana próxima, estaría también declarando José María Chémez, que ya faltó una vez a declarar. Y bueno, hay que ver qué es lo que sucede después de la declaración. La fecha del procesamiento de Borobioff tiene como fecha el 29 de agosto, el mismo día en el cual Borobioff declaró. Puede llegar a correr la misma suerte José María Chémez. Bueno. Este respaldo, por decirlo de alguna manera, de la justicia hacia los periodistas que denuncian, que ponen pruebas sobre la mesa, creo que es importante, porque si no es como que se quedan muy solos, ¿no? Entonces, me gustaba, por eso quise convocarte hoy para charlar el tema, porque sin lugar a dudas, de aquí para adelante hay un antes y un después en esta causa, a raíz de lo que pasó esta semana, ¿no? Indudablemente, Hugo. La verdad que, insisto, el trabajo del fiscal es muy acertado, o por lo menos coincide con lo que nosotros venimos investigando, junto a Maxi Amada, junto a Alejandro Colucci, junto al colega Nicolás Lobaysa, junto en su momento a Pablo Benito también. Coincide con lo que venimos investigando, y no desde hace algunos meses. Yo personalmente vengo investigando lo del puerto desde hace más de un año. De alguna forma nos mantuvimos en el mensaje, en decirle a la sociedad, bueno, esto está pasando acá en Santa Fe, donde pasamos por Alem, 27 de febrero, donde ahora va a entrar el que sí está pasando acá, y la gente al principio se sorprendía, y después como que quedamos solos, denunciándolo, contando lo que pasaba, y después finalmente ver que Marcelo Borodios presenta su renuncia, según él, para descomprimir, y después un procesamiento de la justicia, de ver que se llama nuevamente a indagatoria José María Cheme. Bueno, es una ratificación de que todo lo que denunciamos y todo lo que laburamos, porque este es nuestro trabajo, en todo este último año, año y medio, de alguna manera le vas a reír, llega a buen puerto, ¿no? Justo, mirá con qué término terminamos la nota. Juaní, un abrazo. Juaní Citroni tiene 27 o 28, ¿cuánto tenés? Cumplo 28 ahora, el mes que viene. ¿Qué día? El 16, soy libriano. 16 de octubre. Cumplo 28 recién. Bueno, ¿cuánto futuro? Jóvenes 28. Sí, por supuesto. Un gran abrazo para vos y la familia. Gracias, Uita, igualmente para vos, para tu familia, y para todo el equipo de la Tarde de Razón, que los escucho siempre. Un abrazo. Te mandan un abrazo aquí, Lujo, Arlina, Jorge, Fulco, que está en una tarea de producción en este momento. Un abrazo para vos y saludos. Dale, gracias, igualmente. Un abrazo para todos. Chau, Juaní, chau, Juaní. Chau, Juaní, chau, Juaní.